Noticias 21 es un permanente compromiso con la verdad. Trabajamos con la tecnología de televisión digital. Noticias 21. Nuestro deber es mantener informada a la ciudadanía en forma constante, con objetividad y honestidad. Noticias 21. ¿Te gustaría bañarte con Michael Jackson? Ahora ponte algo más caliente. DMX. Música digital por cable. Te toca lo que más te gusta. Conéctate con la imagen más limpida. Formate el tenido de la televisión. Conéctate con lo mejor. Telecable nacional. Música. Música. Gracias.